Las ruedas embarradas del último organito entran desde la tarde buscando el alabar con un caballo flanco y un reno y un monito y un coro de muchachas vestidas de frucal con pasos apagados de la gira a la esquina donde se mezclan luces de luna y almacén para que bailen balsas detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués El último organito y nada de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí moleran tangos para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso de un carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el horno Tendrá una caja blanca el último organito El asma del otoño sacudirá su son y adornarán sus tablas cabezas de angelitos Y el eco de su piano será como un adiós Saludarán su ausencia a las novias encerradas Abriendo las persianas detrás de su canción Y el último organito se perderá en la nada Y el alma del suburbio se quedará sin voz El último organito irá de puerta en puerta Y el último organito irá sin voz Y el último organito irá sin voz De la vecina muerta De la vecina aquella que se cansó de amar Y allí moleran tangos para que llore el ciego El ciego inconsolable del verso de carriego Que fuma, fuma y fuma Sentado en el ombro.